¿Qué pasa y a qué tiempo? Si la situación del río Cali sigue así. Si la situación sigue así y siguen usando el mercurio y se sigue presentando la minería ilegal en la zona alta, vamos a quedar sin agua. O sea, que el agua que en este momento es potable, pues podría ser que este agua ya no lo sea. Eso es lo que necesitamos evitar. Lo que también puede pasar es que el mercurio y otra vez se transporta en la atmósfera y empieza a llegar a sitios o a lugares donde no hay mercurio. Entonces, empiezan a tener efectos los nuestros demás ríos que nacen en el parque, el río Pante, el río Meléndez. Eso podría pasar. Si no hacemos algo, lo hacemos ya. Es ahora, este es el momento.